Encore Si quieres prendela pero no dejes que te vea El bombo bombea y el tonto tontea Si te contorneas el tronto dicea Sea como sea Nos surfeamos la cola de la marea Esto aunque sí mandé Suelo pero puedo ver un cielo bajo del El fuego rompió el hielo y se perritó su piel En una dimensión ni dentro ni fuera de ella Esto aunque sí mandé Suelo pero puedo ver un cielo bajo del El fuego rompió el hielo y se perritó su piel En una dimensión ni dentro ni fuera de ella Y yo no sé cómo es tan bella Ella, ella, tan bella Ella, ella, si es ella Si brilla como las estrellas Y yo no sé cómo es tan bella Ella, ella, tan bella Ella no es una flor cualquiera Me encanta su manera Quizás como me mira Sus ojitos se pegan Son de color madera Si tú eres tú La te aleja luna, baila Por si quieres prendela Pero no dejes que te vea El bombo bombea Y el tonto tontea Si te contonea Se tronto dicea Sea como sea Nos surfeamos la cola de la marea Macha tan tan de brilla anyone cada vez que viene se los surfea Yeah, yeah Macha tan tan de brilla en bombea cada vez que viene se los bombea Yeah, yeah Macha tan tan de brilla en bombea cada vez que viene se los bombea Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya.